¡Me mueve! Eso no me lo esperaba. ¿Qué ha pasado eso? ¿Qué ha pasado eso? Eso no me lo esperaba. Ah, es un rato. Jojo, daking ito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado eso? ¿Qué ha pasado eso? Jojo, daking ito. LATQUIR Eso no me lo esperaba LATQUIR LATU 3 5 5 3 5 6 Que va mejor que ha pasado eso no me esperes 7 7 8 10 10 11 ah 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 act me ah 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 no tienen el presentimiento de que algo nimando va a pasa ah yo ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!